Pues que onda raza, aquí damos un monitoreo del módulo 10 de los nuevos jitomates, para este nuevo ciclo se decidió poner lo que es la variedad galilea, torreón y una de seminis que se llama, no recuerdo bien exactamente la numeración, pero se parece como pochotas. Todas estas son de piso y son de, son altamente precoces, no comparada con la 84-44 que teníamos en los túneles anteriores, que siguen en una aproximada de 1,80 m, más o menos. Entonces se les consideran cuatro cortes, antes de que la planta se marchite. Y aquí como estamos ya, esta planta apenas fue hace dos semanas, entonces tenemos como este macro túnel, luego se pueden controlar bien las temperaturas, como si fuera un invernadario, tenemos los miedos de que caiga una, que bajen las temperaturas, que hay un helado temprano y ya no se perda mucho la inversión si bloqueamos la 84-44. Entonces vamos a seguir con el monitoreo, afectadas, enfermedades, como este, tenemos la sospecha del dumping, ¿no? Tenemos una planta totalmente seca del tallo, un inóculo muy, muy visible, un hemicelio muy, muy visible. Esto, se cree que viene directamente del vivero, pero si eso fueras así, con un rastro de pronto estarían presentes de esa manera. Así que vemos que ya estaba presente directo en el suelo. Entonces ahorita se está planeando el uso del tritoderma para comenzar a combatir esto. Ya que el tritoderma tiene la función antagónica, como este tipo de bacteria, pues bueno, uno. Para estar compitiendo directamente por alimento y por espacio. Esto es un nuevo reto. Estamos ahora sí que está haciendo contra el reloj. No puede haber fallos. Porque cuando comience el cosecho vamos a tener precios muy, muy altos. Lo que hoy puede ser muy benéfico para la postulidad del rancho. También queda como una buena experiencia producida en los ciclos en el mismo año. Y también queda buena experiencia estar evaluando diferentes variedades para las túnes. ¿Cómo se adapta más que nada a los macrotúneles? Porque en muchas producciones macrotúnel no... Bueno, personalmente no se conoce mucho sobre la producción de natalizos en macrotúnel. Se han pasado en envernadero o a campo abierto. Queda como el intermedio de ambos. Aquí también lo que se está observando mucho es la presencia de un gusano. Lo cual se está creyendo que viene directamente del maíz a la polilla. Viene aquí. Aquí se va a morir, es que me encuentro polillas chocando directamente con el plástico. Y aquí baja donde pone huevos y se vuelve a convocar el ciclo. No sé si se está pensando en dejar diferentes puntos con rampas de melaza. Y acabar directamente con el ciclo completo. Y acabar directamente con las primeras pasas de la larva. Y acabar directamente ya con el adulto. Y acabar directamente con el ciclo completo.